Creo que sí, hermano precioso A ver, vamos a reclearlo, ¿ok? Vamos a reclearlo, vamos a ver Mano, yo tengo ¿Qué? Mano, yo tengo... Mano, el audio era yo No es joda, que tengo ¿Eres tú, Carlitos? No sé si creerle a Carlitos, ¿eh? Oye, Siri ¿Eh? ¿Te puedo meter la pinga? Ajá ¡Ya! 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 ¡Ah, puedo, eh! ¡Ay, puedo, eh! ¡Certo! Ah Ah Agradecido contigo Por los 300k